Ahí vienen las periferas Nuestras mesas reservadas están en primera fila Y siempre están decoradas con hierba, polvo y tequila Con botellas de bujanas, nosotras somos muy filas Nos dicen las periqueras porque nos gusta el perico Nos gusta ser borloteras, chingonas en el oficio Ya lo traemos en las penas, nacimos para el peligro Y un saludo pa' todas mis periqueras No somos nada creídas, tenemos nuestros amigos Y a veces lo que nos falta es tiempo pa' nuestro oficio Cuando el tiempo nos alcanza, le entramos solo al perico Por ahí nos andan buscando, pero no nos han de hallar Tenemos nuestros contactos y no sabemos cuidar Con el chivo que cargamos, andamos sin preocupar Nos dicen las periqueras porque nos gusta el perico Nos gusta ser borloteras, chingonas en el oficio Y a los tramos en las penas, nacimos para el peligro